Hola, ¿qué tal amigos? Saúl Lacuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Propuesta de la Cisalril de reducir pagos de diferencias genera debate. A pesar de que no se ha presentado la propuesta de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que busca reducir el pago de diferencias por servicios a los afiliados, esto ya ha generado opiniones encontradas. En este proyecto, según lo manifestado por la entidad, se pretende disminuir el monto máximo que deben pagar los afiliados por concepto de diferencias de dos salarios mínimos cotizables a un salario mínimo cotizable en los servicios de hospitalización, cirugías, alto costo, cesáreas y trasplante renal en el Seguro Familiar de Salud. La Dirección General de la Policía Nacional informó ayer que el objetivo de designar comisiones para que asistan durante sus servicios a misas y cultos evangélicos es seguir estrechando relaciones con sectores de la sociedad, parte vital de la doctrina de proximidad. La Uniformada hizo la aclaración en virtud de que han sido expresados temores en la población de que personal policial asista a las iglesias y templos evangélicos, pero la intención es, dijo la policía, entre otras cosas, asistir a todas las personas, en especial a los envejecientes, e intercambiar impresiones con los comunitarios. Dijo que el interés es que los agentes reciban orientación. Esta medida de la policía ha generado debate en toda la población, especialmente en la comunidad cristiana, tanto católica como evangélica. Factura petrolera subirá en mil millones de dólares este año. Este fondo será desembolsado por el Estado por el alza de los precios del petróleo, del gas natural y del carbón. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.